Michel de Nostradamus fue un famoso filósofo francés nacido en el siglo 16. Pasó la mayor parte de su vida estudiando las ciencias ocultas y la astrología. Así le permitió predecir el futuro. La gente cree que ha dado muchas profecías sobre los trágicos acontecimientos a lo largo de la historia, incluyendo la derrota de Napoleón, el asesinato de los hermanos Kennedy, el ataque terrorista del 11 de septiembre y el ascenso de Hitler. Hoy en día es difícil encontrar un vidente profesional que realmente pueda predecir el futuro. En este nuevo top presentaremos 8 predicciones de Nostradamus que podrían cumplirse muy pronto. 8. Obama será el último presidente. Esta es la vez confuso e intrigante. Nostradamus supuestamente había pronosticado la victoria de Obama en las elecciones del 2013. Sin embargo, también había advertido que Obama sería el último presidente de Estados Unidos. Pero para muchos, este dicho de Nostradamus se refiere a que Obama sería el último buen presidente que tendría a los Estados Unidos, no al último presidente. Número 7. Guerra mundial. Esta profecía es de interés mundial. Según en uno de los párrafos de Nostradamus comenzará una guerra de 27 años entre dos grandes potencias mundiales, el incidente también coincidirá con la aparición de un cometa en el cielo. Muchos aseguran que la profecía se refiere al crecimiento de una agresiva China y la presidencia de Trump, que sería suficiente para creer que un enorme enfrentamiento global está en camino. 6. Juegos de la Casa Blanca. Nostradamus también creía que la Casa Blanca jugará una especie de guerra con un estratégico juego que podría destruir al mundo. Pues bien, para muchos que estudian este tema, la profecía se refiere a lo que tenemos hoy en día, es decir, una China agresiva, el ascenso de ISIS y el terror islámico y un hombre que liderará la mayor potencia del mundo. Todo esto parece ser los ingredientes perfectos para los juegos de guerra y la destrucción que escribió Nostradamus. 5. La Subida de Modi. Entre el año 2014 al 2026, un hombre guiará a la India, a quien inicialmente la gente odiará. Pero después de eso, la gente lo amará tanto, que estará comprometido en cambiar la situación y la dirección del país. Muchos expertos que han estudiado esta predicción, aparentemente la profecía de Nostradamus habla sobre Narendra Modi. 4. El Medio Oriente será incendiado. Según su profecía, la gasolina y el petróleo en los estados del Golfo en el Medio Oriente serán incendiados. También predijo que se producirán varias explosiones alrededor del Oriente Medio. Una intensificación de guerra civil ya ha cambiado el paisaje de Oriente Medio, tanto desde el punto de vista socioeconómico como cultural. Países como Egipto, Siria y Libia tendrán muchos disturbios. Además de esto, la crisis de refugiados sirios y el surgimiento del ISIS nos dan razones para creer que sus predicciones pueden llegar a pasar. 3. Los polos se derretirán. Todas las noticias sobre el calentamiento global ya han preocupado a muchos. Mientras que el polo norte ha ido derritiéndose gradualmente, no se ha mencionado absolutamente nada sobre el polo sur, que también está en un caos. 2. Drásticos patrones meteorológicos sucederán. En sus predicciones, Nostradamus nos dice que el agua se elevará. Según el vidente, los patrones inusuales del tiempo se intensificarán a través de muchos países desde el 2016. Con el calentamiento global ya en marcha, cada mes de este año es más caliente que el anterior. Con lo cual, muchos se refieren a las palabras de Nostradamus, podría ser esta una predicción que muy pronto se haría realidad. 1. El destino de Israel. Nostradamus dijo que Jerusalén podría ser atacada por todos lados, y una fuerza naval occidental, quizás de los Estados Unidos, ayudará a Israel a combatir a las fuerzas de sus futuros adversarios. 2. También, por último, aquí podría hacerse una referencia a Tron. 3. La falsa trompeta que oculta la locura hará que Bizancio cambie sus leyes. 4. Unas líneas que habla de una falsa trompeta que ocultaría la locura. 5. Quizás a la falsa trompeta se refería a Tron, que oculta su propia locura y también sus propias normas de dinero, que implicaría a toda la economía global y a la vez el futuro del mundo parece bastante sombrío. Con esto, en este top, no queremos decir que las profecías vayan a cumplirse, sino que son las más posibles a que puedan suceder según los expertos. 1. Trabães 1. Trabães 2. Trabães